Las grandes inundaciones que padecimos y siguen padeciendo miles de personas en el Valle de México transportan una vez más mi memoria a la época de mi niñez en que indefectiblemente se inundaban las calles más importantes de lo llamado centro histórico. Pues bien, en ese centro sobre el cual se ha derramado tanta tinta y se pueden seguir derramando varios frascos más tenía el problema sin solución aparente de que se inundaba en ese tiempo de lluvias perjudicando severamente nuestra capital. Aparecían constantemente en las primeras páginas de Excelsior o El Universal fotografías chuscas y hasta avergonzantes en que los peatones, elegantes o no se subían a lanchitas improvisadas que los transportaban mediante 10 centavos de una banqueta a la otra o a la cuadra siguiente. Lanchitas manejadas por astutos condoleros mexicanos a los que los de Venecia les hacían los mandados. También era frecuente ver algunos fortachones que con más de medio cuerpo metido en el agua cargaban a hombres ricos, a banqueros, a socialites y joyeros pitujos para evadir el agua sin mojarse los zapatos. Este servicio exclusivo y personal ya costaba 15 fierros. Y así pasaron dos, tres o cuatro sexenios en que nadie sabía cómo ponerle remedio a una situación en una ciudad de México pequeña donde su barrio más vital a causa de los aguaceros veraniegos corría año con año con el riesgo de perder su esplendor. Pero en diciembre de 1952 subió a la presidencia de la República don Adolfo Ruiz Cortines quien nombró entre su gabinete al irascible Ernesto P. Uruchurto como jefe del departamento central. El licenciado Uruchurto conocía de referencia a un paisano suyo sonorense con rasgos indígenas, ingeniero mecánico de profesión quien había hecho su carrera en el sur de los Estados Unidos donde además tenía reputación de ser un estupendo técnico vendedor de maquinaria pesada. Se trataba de un hombre joven, bien parecido, con buenas maneras, acento norteño y que además radicaba temporalmente en el Distrito Federal. Su nombre, que entonces no decía nada, era el de Jorge Díaz Serrano. El regente de Hierro, como le decían a Uruchurto, lo contactó y sin marcarle ningún límite de presupuesto le dio la encomienda de que utilizara todos sus conocimientos junto a la maquinaria necesaria para que ese mismo verano no se inundaran las calles principales del centro. Díaz Serrano empezó a trabajar, a poner sus conocimientos, su inteligencia y las máquinas más sofisticadas de esa época para lograr la misión casi imposible de que en esos meses venideros de julio, agosto y septiembre y a lo mejor parte de octubre conseguir lo que le había ordenado un Uruchurto despiadado con quien no cumpliera a rajatabla sus mandatos. Pues bien, Jorge Díaz Serrano logró que durante ese verano de 1953 por primera vez en la historia de la ciudad de Los Palacios el centro no se inunda. El ingeniero Díaz Serrano era fundamentalmente un conocedor prestigiado del negocio del petróleo y en los años posteriores a lo que le estoy relatando fue uno de los contratistas más notables y solicitados de PEDEX. Reconocido internacionalmente y con los conocimientos económicos y políticos que requiere esta actividad básica para el desarrollo Díaz Serrano, décadas más tarde fue llamado por su también amigo el presidente José López Portillo para que asumiera la dirección general de PEDEX al comienzo de su mandato y en pleno boom petrolero en el mundo. La gestión de Díaz Serrano al frente de PEDEX fue impresionante y nuestro gobierno acrecentó su prestigio siendo cortejado por la mayoría de las naciones más poderosas del orbe quienes veían en el desarrollo de nuestra industria petrolera a un país que en poco tiempo podía alcanzar los más altos niveles de prosperidad. Y en lo que se refiere al flamante director de PEDEX, Jorge Díaz Serrano encargado de este titánico trabajo sobre nuestro más importante recurso natural se le empezó a considerar, tanto aquí como a nivel internacional como el más aventajado aspirante a la futura candidatura por la presidencia de México. En esos tempranos años de los años 50, en plena época de lluvias y con la novedad de que el centro no se inundaba conocí y traté por primera vez a Jorge Díaz Serrano. Hasta aquí la primera parte de esta historia que continuaré, si usted me lo permite, en la próxima ocasión.